Sigue sin restablecerse el servicio de agua potable en varios sectores de Saltillo, Coahuila. Y es que en esta región, el Frente Frío Nº 26 provocó temperaturas congelantes que reventaron tuberías y medidores en cientos de hogares. No, sí, desde que el frío y todo eso, sí, estoy sin agua, no tengo para nada. Los días pasan y los afectados no tienen otra que ingeniárselas para recolectar el agua y compartirla con los demás. Pero toda esta que se está tirando, pues la tratamos de darles a los que no tienen. De acuerdo con la empresa local de aguas, hasta el momento han sido reparadas 15.000 tomas domiciliarias, pero las afectaciones ascienden a más de 40.000. El total de reportes que tenemos hasta el momento son 43.000, ha ido aumentando. Reconoció que las reposiciones y reparaciones llevan un avance lento, pero a la fecha no se registra un desabasto de agua potable en la ciudad. Y actualmente el servicio está normalizado, realmente está normal. El volumen de agua que estamos suministrando ya ayer y hoy es el normal para cualquier día de febrero o de cualquier año normal que no hubiera habido esta incidencia. Informó que la reparación total de las afectaciones podría llevarse hasta tres semanas más. Mientras tanto, y pese a las declaraciones oficiales, miles de familias no tienen agua potable en sus hogares.